Desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondomino.com recibimos un caso de la ciudadana Mónica Monró. Ella quiere saber qué hacer si se convoca a una asamblea estableciendo un plazo diferente al establecido en el documento de condominio. Mónica nos indica que ellos convocaron a una asamblea para elegir la Junta de Condominio y se estableció un plazo de cuatro días y no se respetó el plazo de los ocho días indicados en el documento de condominio. Y además de eso, por un error involuntario, no colocaron como punto de agenda la presentación del informe de gestión. Nos pregunta Mónica qué hacer en este caso. Bueno, Mónica, en principio las asambleas tienen que ser convocadas como lo indica el documento de condominio, condición sine qua non. Si el documento de condominio no establece nada o lo remite la Ley de Propiedad Horizontal, debe ser convocada como ahí lo indica. Son tres días de anticipación por lo mínimo y en un periódico de la localidad y un ejemplar de ese periódico debe ser colocado en las puertas del edificio, las carteleras, donde sean los lugares más visibles. Ahora, si ustedes hicieron una convocatoria en contradicción a las normas del documento de condominio, lo más recomendable, Mónica, en este momento es que vuelvan, dejen sin efecto esa convocatoria, la vuelvan a hacer y dentro de los puntos de agenda puedan incluir este punto tan importante como lo es la presentación del informe de gestión. Te sugeriríamos que lo enviaras al menos con ocho días de anticipación, cinco días de anticipación para que los vecinos lo puedan estudiar y el día de la asamblea pues hagan a bien, tengan a bien comentar las observaciones, los comentarios, aclarar las dudas que puedan tener al respecto. Entonces, ya sabes, Mónica, siempre se puede anular esa convocatoria, ustedes como junta de condominio, si tienen funciones de administración o si tienen un administrador, será el administrador que se encargue de rehacer nuevamente esta convocatoria para que puedan incluir no solamente o debatir ese informe de gestión, sino que también se cumplen los prazos. Porque si ustedes lo hacen de esa manera, pues están corriendo el riesgo de que puedan pedir la impugnación o la nulidad de esa asamblea por haber sido convocado en contra de las normas del documento de condominio y de la ley de propiedad horizontal. Esperamos haberte podido dar respuesta a tu inquietud en este día. Gracias. 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 Gracias.